Es la llave para abrir el mundo, un pasaporte a libertad, Oprah Winfrey. A nombre del Ministerio de Educación, quiero expresar mi felicitación a este grupo de 55 jóvenes nuevos bachilleres de la República del Ecuador que hoy se incorporaron. Queridos jóvenes, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de destacarse en sus metas personales, desarrollando al máximo sus talentos, talentos importantes que Dios les ha brindado. Recuerden también que hoy se cierra una etapa en su vida y empieza una nueva. Una nueva etapa llena de responsabilidades, llena de nuevos retos. Una nueva etapa en la que ustedes recordarán también los conocimientos impartidos en esta nueva institución, así como en los valores brindar. A ustedes, queridos y respetables padres de familia, que hoy también ven realizada una meta más en la vida de sus queridos hijos, en donde a base de sacrificios, a base de esfuerzos, de cada uno de ustedes han caminado junto a ellos para conseguir una meta. A ustedes, nuestras sinceras felicitaciones también. Queridos estudiantes, no podemos olvidar también a seres muy importantes que nos han brindado conocimientos y nuevos retos, nuevas experiencias. A ustedes, queridos docentes, también parte importante de la educación, los cuales día tras día han brindado dentro de aulas de clase diferentes tipos de conocimientos, de destrezas, de habilidades. Felicitaciones también porque ustedes son parte de este triunfo que hoy observamos aquí. Felicitaciones, queridos directivos de esta insigna institución. Felicitaciones más que todo por hacer de la educación un postulado de amor. Queridos estudiantes, finalmente, sigan adelante. Recuerden que los próximos esfuerzos que ustedes realicen les brindarán mayores alegrías. ustedes son parte de nuestra patria, van a ser parte también del progreso de la misma y es importante que se sigan preparando, que sigan preparándose en diferentes ámbitos laborales, universitarios, para lograr también ser parte del progreso de nuestro libro de Ecuador. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.